El día de hoy tenemos a Vladimir Muñoz. Vladimir nos quiere contar acerca de su experiencia en el rodaje de una película. La verdad ha sido una experiencia muy chévere porque hemos visto desde el principio de un rodaje cómo se prepara todo, cómo los actores llegan al lugar, cómo se prepara la electricidad. Hay que tener en cuenta muchos puntos y también he podido aprender de los compañeros y aunque a pesar de que son estudiantes de esta carrera ya tienen muchos conocimientos previos. En el episodio número 2 de Naturalmente 309 tenemos de invitado a Diego. Estoy muy agradecido por la invitación. La verdad es muy satisfactorio poder contar mis experiencias. Se comparte con personas realmente con conocimientos amplios y te ayudan como a crecer en el ámbito personal y profesional. Eso enriquece el conocimiento, enriquece para poder hacer un video, una historia y todo eso te ayuda a la mente. Entonces es maravilloso y nada, va a seguir compartiendo con los mejores y estamos entre los mejores. Mayra nos quiere hablar acerca de la experiencia religiosa que ha sido el rodaje de Casa 1516. Mayra, micrófono estudio. Evelyn, ¿qué nos cuentas de tu experiencia en el rodaje de Casa 1516? Ha sido una experiencia muy, 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 muy enriquecedora debido a que nunca había estado en una película de talla internacional. Bastante sorprendida con la eficiencia, diligencia de las personas en cada rol. O sea, es muy bacana la manera en cómo trabajan y cómo cada uno está haciendo lo suyo y como que es un engranaje tan perfecto que hace que todo funcione full y salga de acuerdo como a lo que se planea. A mis otros compañeros les diría que no desaprovechen esas oportunidades, son espacios en los que a veces no se dan siempre y que no tienen la oportunidad de aprender lo más que pueda y uno nunca está haciendo aprender algo más. Muchas gracias por tus palabras, Karen. Gracias. Gracias.